Hoy es la caravana provincial de los guardapolvos. Provincial porque se está realizando de manera simultánea en las 22 seccionales que tiene nuestra organización, donde estamos planteándole al gobierno de la provincia nuestro rechazo y exigencia de que se paguen tiempo y forma los sueldos del mes de julio, que se anunciaron para pagarse sobre el fin de la semana que viene. Y claramente está incumpliendo con lo que legalmente corresponde, que se pague los primeros días del mes siguiente, corresponde que se esté pagando esta semana. Además, esto se agrega al pago y doblado de los aguinaldos. Se nos adeuda el 65% de los aguinaldos que se van a cobrar fines de agosto y fines de septiembre. Esto es lo que está generando una gran indignación entre nuestros compañeros y compañeros que venimos haciendo un gran esfuerzo en esta situación tan compleja que atraviesa en general la humanidad, pero que donde se está recargando en las espaldas de los trabajadores todo el peso de la crisis. ¿En cuanto a lo que son la cobertura de cargos y la situación de edilice e incluso una vuelta a clase? Bueno, todo eso también es materia de discusión. De hecho, hemos venido teniendo un gran conflicto con la provincia por la cobertura de cargos y de horas, que finalmente es un proceso que se inició. Igualmente estamos reclamando que debe ser integral, que debe atenderse la problemática que presentan cargos directivos, algunos cargos de las estéticos expresivas, cargos de horas en el nivel superior. Pero eso lo estamos resolviendo. El problema es que el tema es la afectación al salario, que la verdad no la podemos permitir. Por eso, junto con esto vamos a realizar acciones legales y probablemente haya una parálisis del sistema educativo a partir de la semana que viene si el gobernador insiste en esta medida o en esta decisión de postergar el pago de los saberes.